Hola, hoy hablaremos del capítulo 79, temporada 2 de Rekai, comencemos. Este capítulo comienza con Miran, él llega a la mansión Aslanbey con Reyyan, ambos bajan del auto y escuchan la voz de Azize gritando, aquí las decisiones las tomo yo, no Miran, Miran entra furioso a la mansión y ve a Azize, Gonul, Elif y Sultana, Miran se acerca a Azize y le grita, ¿qué decisiones no tomo yo? Azize saluda a Miran y a Reyyan, Miran la mira fijamente y le dice, contesta abuela, Azize le dice, ¿a qué se debe tu enojo? Ni siquiera me saludaste, antes de responderte quiero saber dónde estabas, Reyyan toma la mano de Miran y Miran dice, lo importante no es donde yo estaba, sino lo que está pasando aquí, Gonul dice, la abuela ya hizo los preparativos, quiere que nos vayamos de aquí al extranjero, Miran le pregunta a Azize, ¿eso es en serio? Azize dice, ¿tengo que darte explicaciones de todo? Bueno, simplemente no quiero que mis seres queridos corran peligro, Elif, Gonul y Esma se irán lejos de aquí, Miran dice, ¿se irán? Miran le pregunta, Gonul y a Esma si quieren irse, ellas no responden, Miran dice, ellas no dieron su consentimiento para irse, Miran mira a Azize y le dice, ¿le preguntaste a Firat si quiere estar lejos de su madre? Azize no responde, Miran dice, no, no le preguntaste, solo lo separas de su madre porque la señora Azize así lo quiso, no te importa lo que ellos digan o piensen, pero desde ahora en adelante no obligarás a nadie en esta mansión a vivir de la forma en la que tú quieres, nadie quiere irse de esta casa, Elif dice, yo sí, yo no quiero vivir en esta casa cerca a esta señora, envíenme donde quieran, Elif se va a su habitación y Miran grita, mira lo que hiciste abuela, ni tu nieta quiere tenerte cerca, así se le grita, yo solo estoy haciendo esto por el bien de todos, ¿acaso no sabes lo que pasó hoy? Cuando fui a casa de los Adoglu a recoger a Elif, Zijan salió, me apuntó con su arma y me dijo, yo puedo ser más cruel que mi hermano Hazar, Azize dice, los Adoglu se están reagrupando y planeando su próximo ataque, Reyyan le dice, no todos son como usted señora Azize, mi familia no está planeando nada en su contra, Azize le dice, ¿cómo puedes decir eso luego de las cosas horribles que te hizo tu abuelo? Reyyan se va a la habitación de Elif a ver cómo está, Miran le dice a Azize, no quiero que sigas con esto, nadie nos hará daño, nosotros somos los únicos que lo hacemos, ya no haremos nada más y nadie se irá de esta casa, Miran se va a su habitación y así se dice, ¿ahora qué pasa contigo Miran? Luego de un rato vemos a Miran en su habitación listo para ir a trabajar, Azize entra y Miran le dice, si viniste aquí para hablar de lo que pasó hace un rato, no lograrás persuadirme, así se le dice, pasaron muchas cosas en tu ausencia, los Adoglu no se detendrán, incluso pusieron a alguien a espiarnos, Miran pregunta quién es, así se le dice, fue Yeriyar, la sorprendí hablando por teléfono con uno de los Adoglu, descubrí que la persona que envió los documentos de divorcio no fue Reyyan, fue su prima Yaren, los Adoglu tenían un plan para hacer que tú y Reyyan se separen y era este, Reyyan entra a la habitación y Miran sorprendido le pregunta a su abuela, ¿fue Yaren? Así se dice, Reyyan se enfrentó a su familia para no divorciarse, Miran se pregunta, ¿por qué Yaren haría algo como esto? Reyyan dice que no lo sabe, así se dice, te llamé para informarte de esto pero no contestabas, Reyyan le dice, señor Azize, ya dijo lo que tenía que decir, ahora váyase. Así se dice, dejen de pelear entre ustedes y únanse de nuevo, cuiden el uno del otro, Azize se va y Reyyan le dice a Miran, intenté decírtelo desde el inicio, yo no firmé ni envié esos documentos de divorcio, Miran le dice, lo sé Reyyan, te creí desde el primer momento, mi confianza por ti sigue intacta, esos documentos no son el causante de nuestros problemas, el verdadero causante es la falta de confianza y esta vez yo salí lastimado. Reyyan toma las manos de Miran y le dice, yo sanaré todas tus heridas, solo no te alejes de mí. Miran suelta las manos de Reyyan y le dice, estamos aquí, ¿cómo harás para que eso ocurra? ¿Hay alguna garantía que no vuelvas a desconfiar de mí por otra persona? Reyyan no responde y Miran le dice, ¿sabes qué es lo que más me asusta? Conozco el miedo de tu corazón, pero el miedo de tu mente no lo conozco. Sé que todo ese miedo se generó desde que comenzamos esta relación, ya que fue construida sobre una gran mentira y no podemos olvidarlo, no nos dejan olvidarlo. Miran mira a Reyyan y le dice, dime algo, ¿realmente crees que podamos olvidar todo y confiar el uno en el otro o solo fingimos que confiamos? Reyyan se acerca a él y le dice, tenemos que seguir viviendo y pronto llegará el día que no tendremos que decir, confía en mí. Miran le dice, espero que así sea, pero por ahora solo necesito tiempo, espero me entiendas. Miran sale de la habitación. Nos vamos a la mansión Sadoglu, vemos a Cera conversando con Hazar. Hazar triste le dice, no debí hacerlo, no debí decir que Miran me había empujado. Cera le dice, fui yo quien lo hizo, no tú, yo inventé toda esa estrategia para salvar a nuestra hija, te obligué a seguir mi idea hasta el final. Hazar le dice, yo lo hice, pensé que mi hija estaría feliz bajo una vil calumnia, no debí hacerlo pero lo hice, le mentí. Cera le dice, fue mi culpa, tenía miedo, no quería que así se lastimara a Reyyan y que Miran te lastimara a ti, por eso decidí mentir. Hazar dice, Miran no me hará nada, él no cree en esas historias que su abuela le contó desde que era un niño. Si él quisiera atacarme, ya lo hubiera hecho. Piensas que no lo hace por Reyyan, él no me ataca por propia piedad. Vi la piedad en él cuando hablamos la otra noche. Él no me recriminó su sangre, él actuó como un ser humano con valores y yo me olvidé de los míos. Cera le pide perdón a Hazar, él le dice, no pasará nada si yo te perdono o no, eso no hará que Miran y Reyyan nos perdonen. Ahora viviré condenado para siempre, sabiendo que no podré tener a mi hija a mi lado. Cera solo lo mira muy triste. Luego de un rato vemos a Cera saliendo de la mansión Sadoglu. Gul la ve y se pregunta a dónde irá su madre. Gul sale de la mansión Sadoglu y persigue a Cera. Cera llega a la mansión Azlanbey y empieza a gritar, Reyyan, déjenme ver a mi hija Reyyan. Reyyan, Miran y Azize se acercan a la puerta. Cera les dice, vine a ver a mi hija. Azize le dice, no tenías que venir a gritar, los problemas ya quedaron atrás. Acepté a tu hija como esposa de mi nieto y no tenemos ningún problema contigo. Tú puedes venir aquí todas las veces que quieras, pero tu esposo no, él sí es nuestro enemigo. Sultana y Gonul estaban paradas atrás viendo todo. Sultana grita, qué bien, la abuela les abre las puertas de esta casa, ahora podremos ver a todos los Sadoglu aquí. Azize mira a Sultana y le dice, yo puedo decidir quién entra aquí o no. El día que tú compres tu mansión podrás decidir también. Cera le pide a Reyyan que tienen que hablar. Reyyan, Cera y Miran entran a la sala de la mansión Sadoglu. Cera triste se pone de pie y Miran le pregunta si se encuentra bien o si quiere que las dejen solas. Cera le dice que no, no se vaya. Cera empieza a llorar y dice, yo le pedí a tu padre que mintiera. Yo le pedí que culpara a Miran. Él no quería hacerlo, pero yo lo amenacé con tomar a Gul e irme si no te culpaba. Lo hice por miedo a que algo le pase a Reyyan. Tenía miedo que Azize Azlanbey intente matarla de nuevo. Solo quería sacar a mi hija de esta mansión porque vi a Azize Azlanbey en el hospital, en cuidados intensivos para dar frente a Hazar. Ella le dijo, no morirás, primero acabaré con tu hija. Cera llora y Miran dice, entonces mi abuela estuvo en el hospital. Cera le dice que sí. Miran se queda pensando y Cera les dice, Hazar quería decirles la verdad, pero yo no lo dejé. Reyyan le grita, ¿cómo pudiste? ¿Cómo tu corazón te permitió hacer tal cosa? Cera le dice, discúlpame, no quería perderte. Reyyan le dice, ya me perdiste, me alejaste de los dos hombres que tanto amaba, no te lo perdonaré. Cera se pone de pie, le toma el brazo y le pide perdón. Reyyan le dice, este dolor no pasará, ¿cómo pretendes que perdone esto? No intentes cambiar mi destino. Cera mira a Miran y le pide perdón. Miran le dice, no espero ninguna disculpa de usted. Miran sale de la sala. Miran entra a la habitación de Azize, la ve sentada y le dice, cuando Hazar estaba en cuidados intensivos, fuiste a verlo y le dijiste que tomarías la vida de su hija. Azize le dice, así es, ellos te culparon por eso. Le dije que si él tiene hijas, yo tengo a mis nietos. Lo hice para protegerte. Miran le dice, dime toda la verdad. Azize le dice, no te miento, ellos son los que mienten. ¿Intentaron separarte de tu esposa? Yo solo amenacé a Hazar para controlarlo. ¿Te enojarás conmigo por intentar protegerte? Miran solo la mira y le pregunta, ¿hay otras amenazas de las cuales aún no me entero? Azize le dice, posiblemente las hay. Cera no es la única que puede proteger a su familia. Miran se va y Azize sonríe y dice, esa gente piensa que puede destruirme, pero Azize es más fuerte. La escena cambia a Ghul. Ella estaba parada en la puerta de la mansión Aslanbey en frente de los guardias. Ghul les dice a los guardias que su madre entró a la mansión y que ella se quedó jugando un rato con los niños, pero ya se aburrió y ahora entrará. Los guardias la dejan pasar. Ghul entra a la mansión Aslanbey y es mala ve. Se acerca y le pregunta, ¿qué hace aquí? Ghul le dice, vine con mi madre, la estaba esperando afuera pero me aburrí. ¿Dónde está ella ahora? Esma le dice, está arriba hablando con tu hermana. Ghul le pregunta si le puede dar algo de tomar. Esma le dice que sí. Ambas van a la cocina y en ese momento justo Reyyan, Miran y Cera bajan las escaleras y van a la puerta. Cera les pide perdón nuevamente. Reyyan le dice que es difícil, le destruyó el corazón. Cera les dice que hará todo para compensar el daño que les hizo, pero por favor no están enojados con Hazar. Reyyan solo la mira y Cera se va de la mansión. Esma y Ghul salen de la cocina. Ghul ve a Reyyan y corre hacia ella. Miran le abraza y Reyyan le pregunta, ¿qué hace aquí? Ghul le dice, salí de casa siguiendo a mi madre, no sabía dónde estaba yendo ella. Solo cerré los ojos y cuando me di cuenta ya estábamos aquí, en la casa de Miran. Reyyan la regaña, le dice que no debió hacer eso y si le pasaba algo. Miran le dice a Reyyan que se calme, no le pasó nada. Miran le entrega su teléfono a Reyyan y ésta llama a Cera. Reyyan le informa que Ghul está en la mansión Azlanbey. Cera pregunta si quiere que vaya a recogerla. Reyyan le dice que no. Ghul se quedará un rato y luego la llevarán de regreso. Cera le dice que está bien. Miran, Reyyan y Ghul empiezan a jugar en la mansión. Ellos juegan al escondite. Miran se paran un muro y empieza a contar. Reyyan y Ghul se van corriendo a esconder. Ghul entra sin saber a la habitación de Azize, entra al guardarropas sin saber y se esconde. Ghul empuja unas cobijas dentro del guardarropas y en ese momento cae una foto de una mujer. Ghul toma la foto y dice, ¿quién es esta mujer? ¿Será la mujer de ojos oscuros? Esta foto es vieja y la mujer de ojos oscuros también es vieja. Ghul ríe y dice, esta no puede ser la mujer de ojos oscuros. Ella me da miedo, pero la mujer que está en esta foto no me da miedo. Ghul conserva la foto y espera a que Miran la busque. El capítulo acaba con Reyyan. Ella y Miran llegan a la mansión Sadoglu para dejar a Ghul. Reyyan ve a Yaren dentro, corre hacia ella y le dice, tú falsificaste mi firma y enviaste el documento. ¿Por qué? Yaren le dice, disfruté haciéndolo aunque no haya dado resultado. Reyyan le dice, no quiero que te vuelvas a meter conmigo ni en mis asuntos, ¿por qué? Yaren la interrumpe y le dice, ¿por qué qué? ¿llorarás? ¿O acaso me tomarás del brazo y me tirarás en medio de la plaza como lo hicieron contigo? Reyyan le tira una bofetada y Yaren está a punto de golpearla, pero todos en la mansión salen y la separan. Naso y Sihan, quienes ya habían regresado de la casa del campo, se acercan a ver qué ocurre. Yaren le dice, pagarás por todo lo que me hiciste, por todo lo que me robaste, y lo que te haré después será peor, sufrirás por lo que me hiciste. Sihan le dice, me estás volviendo loco. Él la toma el brazo y le dice que no volverá a salir de su habitación hasta el día de su boda. Reyyan se acerca a Hazar, quien estaba viendo todo. Reyyan llorando le dice, cuando sea madre, amaré a mi hijo como tú me amas a mí. Hazar llorando le dice, tú lo amarás más que yo. Reyyan se despide, le dejan claro a Hazar que ya lo perdonó. Ella toma la mano de Miran y se van a la mansión Aslanbey. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.